Un saludo para ustedes, para el equipo y para la audiencia. Volvimos después de una jornada linda de ayer en la que no pudimos participar de la maratón porque no nos... ¿Corres? Solo salir a caminar, pero no una corrida así fuerte. No nos dejaron participar porque nos dijeron, no, mira, no... No, es un choreo, digamos, digamos, es un choreo total. No, no, no. Exactamente, no era. No vale, no vale, no vale. Es injusto, es injusto. Pero ¿qué tipo? ¿Sanís a caminar como actividad física y algo más? Claro, no, eso es lo único. Por ahí con unos amigos nos juntamos a jugar a la pelota, hacemos... Ah, bien, 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 bien. Sí, bien. No hacemos otras cosas. No es que únicamente nos juntamos a tomar cerveza, dice, ¿no? No, claro, no. De vez en cuando salimos a caminar, ¿estamos bien? De hecho, se juntan a jugar a la pelota para... No llegan a jugar, pero se juntan para eso, digamos. O sea, el objetivo de la juntada estaba. ¿Jugás a la Play? Sí, pero ahora, viste que con el tiempo te va... se te va yendo el... El tiempo. El tiempo, exactamente. Es así. Ahora van llegando los trabajos finales. Trabaja, estudia, cocina, ayuda en la casa. No, después vuelve, después vuelve ese tiempo y yo... Yo me siento un poco avergonzado en este momento, o sea, creo que yo juego a la Play más que Juan. Más que Juancito. Más que Juan. Bueno, qué sé yo. Igual, lo que sí se nota cuando vas creciendo es que seguís siendo como un niño cuando jugás. No, pero el otro día, por ejemplo, jugamos con un amigo y le dijimos que no se podía jugar con selecciones. Era con equipo solamente. Claro. Hacemos esa regla. Y él siempre jugaba con Brasil. Y no le dejamos jugar con selecciones. Jugó con un equipo, perdió y empezó a protestar. Y yo lo vi que lloraba, yo lo vi que lagrimeaba mientras... Y después de eso se fue a su casa a criar a sus dos hijos. Después de llorar por perder un partido en la Play. O sea, vos ves que se ponen como niños. ¿Le gritas los goles en la cara a tus amigos? No, no, yo soy de los que... No, cuando termina el partido sí. Porque si no, vos estás jugando, le haces un gol, después te lo dan vuelta, como que... Claro. Te da motivo. No, no, no. Les presumo un caño. No, no, en mi... Al final, al final sí. En mi grupo de amigos se suele cancherear mucho en el Durante. Y tengo un amigo que es insoportable porque te dirige el partido. Jugamos de a dos contra dos. Y él le va a decir a su compañero, a la derecha, a la derecha, ahí marcalo, ahí cerrarle, ahí de frente, mantenerlo tranquilo, 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 ahí aguantalo, dejá, dejá que súbalo. Así va todo el tiempo y tiene ganas de pegarle una, sacarle la gorra de... Bueno, pero qué sé yo. Cosa que hacemos los pibes, ayer. Ahí estamos hablando, cosa de pibes, cosa de pibes. Lo hacemos nosotros, bueno, te puedes sumar cuando quieras vos también. No sé jugar a la Play. Aprende, aprende. Aprendo, sí, obviamente. Me trataron de explicar varias veces y como que hice el intento, por ejemplo, el fútbol, capaz que yo voy por el lado de los juegos de autos. Me encantan, me fascinan. Ah, sí. De carreras de autos. Jugamos al Mario Kart, te destrozo. Jugamos al Mario Kart. Te destrozo, te mato, te aniquilo. En esa me sumo, en esa me sumo. Bien. Bueno, Juancito, saliendo de todas las preguntas insólitas que te suele hacer mi compañero Andrés Cíñigo, nos trae esa información de nuestra universidad. Están las inscripciones a full. Exactamente. Bueno, ya lo hemos dicho y, bueno, es importante reiterarlo porque, bueno, vamos a estar mucho tiempo con esto. Vamos a repasar los requisitos, ¿sí? Dale. Tenemos primero el formulario de preinscripción, que sí, lo decíamos, había gente que estaba en el rectorado que también te estaba ayudando con lo que es tu proceso de preinscripción, que es llenar todo el formulario. Después tenemos la fotocopia de DNI, la partida de nacimiento, título de secundario o constancia de título en trámite. Sí, esos son todos los requisitos necesarios. Cabe destacar que, bueno, esto es puramente online, ya no se presenta lo que es el papel físico, así que todos ténganlo en cuenta. Y, bueno, la modalidad, el modo de inscripción, bueno, primero completar el paso uno, que es el formulario de preinscripción, y el paso dos es la carga de la documentación y la inscripción, bueno, como decimos, se realiza completamente vio online y se realiza en www.ingreso.unlar.edu.ar. Bien, perfecto. Y tengan en cuenta también que lo venimos reiterando y lo que pasa todos los años, ¿no? Que hay algunas carreras como las del Departamento de Salud, que las inscripciones son más cortas. O sea, van hasta el mes de noviembre, no hasta diciembre. Exactamente, así que, bueno, todos los que se quieran inscribir, que lo vayan teniendo en cuenta, porque pasa que por ahí decís, bueno, hasta qué hora la inscripción ya se te pasó, así que, bueno, es bueno reiterar. Bueno, ahí está, lo vamos a ir reiterando en los próximos días también. Juancito, por otro lado, nos traes una agenda del mes de noviembre, porque se viene el mes del no docente. Exactamente, y por este mes se va a realizar lo que es, en primera instancia, van a haber muchas actividades, va a haber diferentes, pero hoy vamos a estar hablando sobre la Feria de Emprendedores y nos encontramos con el Secretario de Juventudes de Actur, Alexis Vega, a quien le damos la bienvenida a nuestro multimedia feedback. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están compañeras, compañera? Buen día. Buen día, buen día, un placer. Un gusto recibirte acá en nuestro programa. En primera instancia, consultarte cómo va a ser la modalidad en la que se va a llevar a cabo esta Feria de Emprendedores. La modalidad va a ser la modalidad presencial, estamos ahí con un formulario para la presentación de, digamos, de los compañeros que tengan un emprendimiento, va a ser el sectorado, la idea es que sea el sectorado. Así que, bueno, básicamente lo que, cómo nace la idea de que los no docentes hagan, muestren, digamos, sus emprendimientos, tiene que ver con el acompañamiento que hacemos en el sindicato al crecimiento personal y el desafío personal de cada uno de los compañeros por fuera, digamos, de lo que es el trabajo. Bien, nos hablabas recién de lo que es la inscripción del formulario, ¿cómo es la, cuáles son los requisitos o también quiénes son los que están, los que se pueden inscribir para participar de esta feria? Claro, digamos que como la iniciativa nace del sindicato Atún, en este caso de la Secretaría de Juventud, está orientado por todos los afiliados y afiliadas no docentes al sindicato Atún. Tienen que tener un emprendimiento y, bueno, hay la iniciativa de participar, de querer participar de esta feria. Bien, y cuando hablamos de emprendimientos, de productos, ¿cuáles son los que se pueden ofrecer o cuáles son por ahí lo más comunes que se suelen presentar cuando se hace una feria? Mira, te comento, te comento algunos de los emprendimientos que hemos tenido a lo largo de los años, porque esta feria o esta iniciativa que empezó como feria del llegalo y ahora la modificamos como feria de emprendedores no docentes, fueron cambiando compañeros a lo largo, digamos, de esa realización, desde el 2017 hasta ahora, y tenemos compañeros que hacían ayerlos de flores, otros que hacían artesanías con productos, digamos, de automóviles o motos, también, compañeros que hacen agendas, que venden shopa y así, perfumes, tenés una amplia variedad, digamos, de cosas que los compañeros y compañeras realizan de manera particular o que se venden. Bien, también me parece interesante consultarte, bueno, quienes vayan a presentar su emprendimiento, ¿deben llevar, por ejemplo, alguna mesa, algún mantel o desde parte de la universidad se les va a brindar ese material? Claro, desde parte, digamos, de la organización, en este caso, ustedes estaban hablando del mes no docentes, nosotros tenemos una serie de actividades que se van a dar a lo largo del mes, particularmente a nosotros, al conjunto, digamos, de compañeros que conformamos la juventud sindical, en este caso a mí como secretario de juventudes, hacemos esta convocatoria, de comillas, pasamos este link para que los compañeros se inscriban y nosotros a ver la cantidad de compañeros que van a participar y de acuerdo a ello, nosotros poder brindarles una mesa, una silla para que puedan ellos traer solamente su entendimiento y poderlos compartir con el resto de la comunidad universitaria. Bien, y también me resulta interesante, vos decías que esto se viene realizando hace varios tiempos atrás, comentanos cómo es la presencia, cómo se fue realizando, cómo notas por ahí, cómo notaste en realidad la participación de los estudiantes, cómo se fue realizando tiempo atrás. Esto también tiene que ver con, digamos, el desarrollo que tuvo, que ha tenido, digamos, el sindicato, y en este caso, la juventud es dentro del sindicato de trabajadores y trabajadoras no docentes, ATUR. Nosotros, antes de las primeras, digamos, series que iniciamos, nos estábamos conformados como secretaría, éramos una coordinación de juventudes en el sindicato, y nace de la idea, digamos, de ver a, digamos, a los compañeros que, en cualquier organización vas a ver que uno vende una cartilla, o que trae, o hace un producto elaborado de comida, y empieza a promocionarlo. Entonces, teniendo el conocimiento, ¿no?, de ver a varios compañeros en distintas áreas que hacían eso, con un grupo de compañeros decidimos, de alguna manera, formalizarlo y darlo a conocer, digamos, al resto de la comunidad universitaria. Y también, desde ese lugar, como un aporte solidario y el compromiso que tenemos al sindicato, poder ayudarlo al compañero que tiene un emprendimiento que, muchas veces, ayuda, digamos, a su familia o al mismo, a crecer, digamos, económicamente, o a desarrollarse, digamos, en su producto, en su habilidad. Y también entendamos que un compañero o compañera que tenga un emprendimiento, no tan solo lo hace por un tema económico también, sino por un tema de desarrollo personal, ¿no?, de crecimiento personal, que también puede ser un hobby, y que muchas veces lo puede ayudar también en su salud mental y demás. Entonces, me parece que la promoción, desde ese entonces, ¿no?, teníamos la concepción de que la promoción de los emprendimientos que hacen los compañeros se conoce en sí también al compañero adentro, por fuera, digamos, del ámbito laboral en su otro desarrollo como emprendedor. Sí, hemos cubierto lo que son otras ferias de emprendedores, y también se habla de esto de la solidaridad, de acompañar al otro, de ver que el otro por ahí tiene alguna necesidad también por lo que está vendiendo, y bueno, también está bueno verlo como un gesto de solidaridad con el otro. Me interesa también consultarte, ya para ir finalizando, hablábamos del formulario, ¿hay alguna fecha límite para los que se puedan, para que se vaya teniendo en cuenta a los que quieran inscribirse? Mira, la serie se va a hacer el 3, el viernes 3 de noviembre, estaría ideal que ya para el 1 de noviembre podamos ir sellando el formulario, así que si hay compañeros y compañeras no docentes que están escuchando, les pido que se inscriban, que se animen, muchos dentro, digamos, internamente del sindicato y de la universidad me conocen, así que me manden un mensaje si tienen alguna duda de cómo va a ser para participar y demás, porque puede haber cosas que en el formulario no estén claras, y para la consulta lo pueden hacer sin ningún drama, así que sí, hasta el 1 de noviembre, y a todos los compañeros y compañeras que estén oyendo, o viéndolo por vivo en la transmisión, del multimedia, que consulten y que participen, que se animen a participar, que nada, que está bueno participar y dar a conocer los emprendimientos que cada uno, una lleva adelante. Bien, últimas dos, para ir reiterando lo último, te quiero consultar si hay algún número de cupos que se tenga en cuenta, y repetir nuevamente los requisitos principales para los que se quieran inscribir, esas serían las últimas dos consultas. No tenemos cupos, no trabajamos con cupos, así que los que se quieran inscribir, que sean compañeras y vamos con los requisitos. Para esta feria particular, tiene que primero ser un trabajador o trabajadora no docente, y ser afiliado del sindicato ATUR. Perfecto, es muy interesante lo que nos contás, y es bueno también que se pueda reconocer al no docente justamente en su mes. Te agradecemos por la información, por haberte pasado por nuestro multimedio, y bueno, muy seguramente el viernes 3 vamos a estar presentes, y en todo el mes de noviembre también con todas las actividades del mes no docente, así que nos agradecemos mucho tu tiempo. Yo agradecerles a ustedes, y nada, esperando con mucha felicidad celebrar nuestro mes del no docente, a todos y todas las compañeras del no docente que siempre esperábamos. Antes era un solo día y ahora es el mes, así que nada, emocionado por esa parte, y feliz de celebrar todo el mes con todos los logros que venimos teniendo desde nuestro sindicato, así que para el estamiento no docente. Así que les dejo un saludo, compañeras y compañeras, y muchas gracias por el espacio, por las consultas, y por promocionar esta actividad del sindicato. Muchísimas gracias, bueno, te deseamos un muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, ya escuchábamos a Alexis Vega, secretario de Juventud desde Artur, comentándonos como lo veíamos en pantalla, ¿no? El viernes 3 se va a realizar la Feria de Emprendedores, y tenemos más actividades, así que si les parece que las leamos, las reiteremos, igual la veíamos en pantalla. Miércoles 15, tenemos la Expo Oficios, viernes 17, actividades recreativas, viernes 24, baile no docente, y martes 28, el reconocimiento de los 25 años. Bien, bueno, muchas actividades, como decía Alexis, antes se celebraba un solo día, ahora son varios los días que van a tener actividades también, como comentaba Juan, y como veíamos en pantalla. Bueno, invitamos a que chusmeen en las redes sociales, ¿sí? Porque allí tienen los flyers con toda la información. Y bien, un ratito nada más, va a estar colgada también la info en nuestro multimedia unler.ar. Gracias, Juancito. Gracias a ustedes, será hasta dentro de un ratito. Hasta dentro de un ratito, entonces, nosotros tenemos que separar rápido, porque este viernes también hablamos de política, luego de una semana, mirá, movidita y de sorpresas.